Buen día, querido Fernando. Bueno, en relación a tu pregunta, ya el Club Oriente Petrolero ha informado a toda su masa societaria y a la hinchada de que se ha determinado por adherirnos al proyecto de autogestión de los derechos de televisación y derechos audiovisuales, conjuntamente con el Club Bolívar y los clubes que se han adherido y los que se logren adherir. Creo que todos los clubes debemos tener claro de que la constitución política del Estado protege de que el derecho propietario de una persona, sea natural o jurídica, no sea violado en ningún momento. Creo yo que el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol, primeramente que ha sido aprobado mediante un congreso netamente ilegal a través de la participación de asociaciones que no cuentan con personería jurídica, lo cual contraviene todo el ordenamiento jurídico de este país, ¿no? Y evidentemente todo lo que nace irregular o ilegal es nulo y no tiene eficacia jurídica. En ese sentido es que también creo que los clubes debemos tener claro de que el artículo 87, si no me equivoco, del Estatuto, si bien establece de forma ilegal y abusiva, ¿no? De que el Comité Ejecutivo tiene la facultad directa y exclusiva de poder disponer de los derechos o el patrimonio de los clubes en relación a los derechos de televisación o audiovisuales. Pero este es un artículo que evidentemente no ha establecido de forma clara y expresa la facultad de que el Comité Ejecutivo pueda suscribir o firmar contratos por o en nombre de los propietarios de los derechos. Entonces creo yo de que al no tener esta facultad los miembros del Comité Ejecutivo evidentemente no pueden cometer un acto ilegal y no pueden viciar el consentimiento de ningún contrato porque el hecho de que este artículo les dé supuestamente la posibilidad de disponer de nuestros derechos, pero en ninguna parte establece de que pueden ellos firmar por los clubes y aceptar el consentimiento en el contrato en nombre de los clubes de forma expresa. Entonces el artículo 452 del Código Civil es claro y establece como primer requisito para la formación de un contrato el consentimiento. Entonces no se puede viciar el consentimiento de quienes son propietarios y creo yo que ninguna empresa en el mundo va a ser tan incoherente de suscribir un contrato de venta de derechos de televisación sin el propietario o sin la negociación previa con el propietario. Entonces creo yo de que el señor Salinas y el Comité Ejecutivo están mal asesorados, están totalmente equivocados en relación a la interpretación que le dan al estatuto ilegal que han aprobado. Ahora también debemos considerar que la cláusula de derecho preferente que existe con el señor Quiroga, esta cláusula la verdad que pierde eficacia jurídica desde el momento que los clubes deciden conformar su propia empresa, desde el momento que los clubes deciden ser los propios inversores de las cuotas de capital en relación a una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima. Y evidentemente ya esta figura hace de que la cláusula de derecho preferente pierda eficacia jurídica totalmente, ¿no? Entonces el hecho de que los clubes tomen la decisión de hacer uso de su derecho de libre disposición de su patrimonio no le afecta en nada a los clubes porque es un derecho exclusivo y como te decía antes es un derecho que está totalmente garantizado por la constitución política del Estado, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que los clubes tenemos que tener una figura jurídica clara de nuestros derechos. En relación a tu pregunta sobre si el señor Salinas, bueno, que el señor Salinas indica de que si no nos sometemos a esa licitación que los clubes pueden ser sancionados, yo creo que este es un comentario muy incoherente, desubicado, ¿no? Y al margen de ello considero de que es un chantaje psicológico o una presión psicológica para los clubes para obligarlos, ¿no? Obligarlos y coaccionarlos a que firmen o se sometan a una licitación de la cual no quieren ser parte porque simplemente han decidido hacer uso de su derecho de libre disposición de su patrimonio. Entonces creo yo de que esta presión o chantaje psicológico no tiene ni va a tener ningún ansidero legal por los argumentos que ya te he explicado.